El pastor con su reguario Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Vamos citando sus pejas Con su clavite carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flaudí Del pastor Al arriair y canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando A unas ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flaudí Del pastor Al arriair y canta así Al arriair y canta así Muchas gracias 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 Gracias.